Hola queridos internautas, en nuestro recorrido por la Gran Manzana no nos podía faltar una receta de brownie. Y para mí la que les traigo hoy es la receta perfecta, la que tiene las proporciones ideales y con la que he tenido el brownie que más me gusta. Y los ingredientes serían los siguientes, azúcar, huevos, vainilla, las nueces picaditas, la harina que debe ser harina de fuerza porque este postre no debe de llevar leudante, cacao puro sin azúcar y el ingrediente fundamental que es un chocolate que debe estar entre un 60 y 70% de amargo porque es la proporción ideal. Y vamos a ello. Primero batiremos los huevos con el azúcar. Yo lo sirvo así de una vez porque esta mezcla no tiene que tener ningún particular tipo de batido. Inclusive es una mezcla que debe integrar los ingredientes pero que nunca debe triplicar, simplemente mezclarlos bien. Entonces mezclamos bien de manera que veamos que todo está unido y de una vez le aplicamos, le añadimos nuestra esencia de vainilla. Después le agregaré lo que para mí es el ingrediente, el puntito, el ingrediente secreto de esta receta. Que es un chorrito de aceite de oliva, que sería así como el toquecito mediterráneo. ¿Qué le aporta el aceite? El aceite le aporta a la masa un brillo especial y le permite que se mantenga húmedo por más tiempo el brownie. Bueno, pues ya tenemos batido esta parte de la mezcla y ahora agregaremos nuestro chocolate que está previamente fundido con la mantequilla. Y mezclaremos todo esto hasta formar una crema homogénea. Vamos a aprovechar bien el chocolate porque es importante que lleve todo el chocolate que le hemos indicado. Seguimos batiendo. Cuando ya veamos que toda la mezcla está de color chocolate, ya estará todo perfectamente unido y homogéneo. Y es cuando agregaremos los ingredientes secos y las nueces. Batimos un poquito más. Pero ya está, porque esta mezcla no debe estar sobre batida. Ya esta es la fase final donde terminaremos con nuestra batidora. Y pasaremos ahora a mezclar el resto de los ingredientes a mano. Yo colocaré el cacao mezclado con la harina. Lo mezclamos un poquito. Y ya lo tenemos. Y simplemente lo iré agregando en forma de lluvia. Yo ya tengo mi tamiz preparado. Y con una espátula en mi mano derecha, lo voy agregando en forma de lluvia. Y en forma envolvente, voy mezclando. No tiene ninguna dificultad. Lo que necesitamos es que la mezcla esté bien integrada. Que cuando terminemos de mezclar, no veamos ningunos rastros de harina sobre la mezcla de chocolate. Es interesante cernirlo sobre la mezcla directamente, porque así no se le queda ningun grumo. El que lo desee, también puede cernir la harina previamente y agregarlo con una cuchara. Pero así queda perfecto. Ya termino de agregarlo completamente. Y simplemente seguimos en forma envolvente, mezclando todos los ingredientes. Nos va a quedar así una mezcla cremosita, pero con una cierta consistencia, ¿no? Y como les dije antes, lo interesante es utilizar la harina de fuerza, porque esto no debe de subir. Es la característica del brownie. Un bizcocho que queda cocinadito, pero más bien como un poquito apelmazadito, húmedo. Y finalmente le agregaremos nuestras nueces, que ya estaban enharinadas, para que no se nos vayan al fondo del molde. Mezclaremos un poquito más, para distribuirlas uniformemente en la mezcla. Y cuando ya no veamos que no se ve ningún rastro de harina, yo creo que ya la tengo perfecta, queda un poquito en el fondo. Bueno, pues ya tenemos. Es sencillísimo. Previamente habremos tenido preparado un molde rectangular, en este caso, de unos 30 a 26 centímetros. ¿Por qué les digo las medidas? Porque el brownie debe quedar de un grosor muy así, ni muy grande, ni muy grueso, ni muy finito. Así como un grosor que es el grosor típico del brownie. Y con este molde, esta es la cantidad justa para este molde. El molde, una cosa que se me olvidaba decirles, el molde lo debemos preparar con papel vegetal, que también lo enmantequillaremos. ¿Por qué esto? Porque el brownie tiende a ser una masa bastante delicada después del horneado, y así lo podemos desmoldar fácilmente. Y ahora sin ir más, lo vamos a verter sobre el molde, con mucho cuidado que no se nos levante el papel vegetal. Yo lo voy a hacer en unos minutos y ya después tendremos nuestro molde hecho, nuestra mezcla hecha. Esto hay que hacerlo con un poquito de delicadeza porque lleva su tiempo, para no tener ningún problema que se nos levante el papel. Cuando ya tengamos la mezcla colocada en el molde, lo que hacemos es distribuirla uniformemente. Porque queda algo así, pastosita. Entonces, hay que distribuirla con la espátula, para que pueda abarcar todo el molde. Y con este paso final, ya lo que nos queda es llevarla al horno, que hemos tenido precalentado a 180 grados centígrados, alrededor de 25, 30 minutos, no más. Porque el brownie tiene que quedar en su interior fundente. Bueno, y aquí tenemos nuestros brownies listos. Ya los habíamos sacado del horno, los dejamos enfriar y los hemos porcionado. Y los presentamos aquí con un helado de vainilla y como manda la tradición, con su tope crujiente y su corazón fundente de chocolate. Nos vemos en otro video. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina